¡Aquí comienza! Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista en las redes sociales, Álvaro Quique, Delgado Galvis en la producción de Impacto desde el cielo nos acompaña con todos con la dirección de José Velázquez Pereira les decimos bienvenidos a las noticias en titulares en Bogotá así fue como la policía recuperó todas estas bicicletas que habían sido robadas y se las entregaron a sus verdaderos dueños al capturar después a todos unos delincuentes, cuchilleros que inclusive habían herido a cuchillo y habían asesinado a otros la banda Los Piñeros en Bucaramanga así avanza la destrucción de las calles convirtiéndolas en vías angostas que ya comenzaron a generar trancones cierre de negocios desempleo y seguridad todas las consecuencias por la absurda idea del alcalde de las ciclorrutas en Tarasá, Antioquia 14 delincuentes de los caparros Cantulal Ejército de la vereda La Caucana las mujeres en Puerto Wilche le exigimos respeto nosotras merecemos respeto porque nosotras somos mujeres capacitadas en Puerto Wilche, Santander ofendidas las mujeres de ese municipio le exigieron respeto al alcalde de Bucaramanga porque las trató como prostitutas al querer descalificar al candidato Sergio Isnardo Rueda en Cali capturado dos de los tres cobardes que apuñalaron a una vendedora ambulante porque les dijo que estaban muy mal que se colaran en el transporte público masivo mío en Florida Blanca cuando este muchacho camina los de la moto otra vez los mismos delincuentes que están atracando en la vereda Ruitoque Bajo en la vereda Balconcito o Balcones de Ruitoque en Bogotá este par de atracadores robaron los producidos del día en un local de comidas rápidas en Bosa en Bucaramanga escoltas y guardias de la Unidad Nacional de Protección protestaron porque les han demorado el pago de los salarios y los viáticos con los que les pagan por cuidar a las personas protegidas en Medellín este trío de ladrones tiene azotando los almacenes del centro de la capital antioqueña en Bucaramanga así es como el general Manuel Antonio Vázquez Prada anoche con los dirasijín del Góez y con el CTI de la Fiscalía armaron todo el operativo para capturar a tres delincuentes que el pasado 7 de febrero mataron a Karen Dayana con una bala en el barrio Santa Elena de la Sierra en Barranquilla heridos y casas dañadas por pelea con vándalos resultaron algunos de los residentes de este barrio rebolo en la ciudad de Barranquilla por un enfrentamiento entre ñeros contra algunos ganaderos y funcionarios corruptos del ICA en el departamento de Arauca en Arauca funcionarios públicos del ICA y ganaderos en la mira de la policía fiscal y edualera aseguran el comandante de la policía por estar comprometidos en contrabando de ganado de traído de Venezuela de manera ilegal en Medellín este atracador en moto creyó que se salía con las suyas después de atracar en un semáforo al conductor de una camioneta se fue en una moto biwi iba como loca en chancletas corriendo pero las cámaras lo siguieron y lo capturaron me parece muy bueno porque todo lo que sea para cuidar el medio ambiente es importante y en una sociedad donde no ponemos atención ni a las basuras ni a nada en Bucalamanga pasajeros de buses urbanos opinan sobre los operativos a los vehículos que están contaminando el aire de la ciudad en Bogotá como ven a este par de sujetos de este taxi y de esa tractomula que se van cerrando la vía en plena autopista y poniendo en riesgo la vida de otros conductores que afortunadamente no había un ciclista o un motociclista si no termina debajo de las ruedas del pesado vehículo o del taxi malditos irresponsables asesinos al volante en Bucalamanga motociclista atropelló a una imprudente estudiante del colegio de la ciudad de la real de minas que se atravesó en la carrera 17 con calle 56 en Bogotá el gaula capturó esta mujer extorsionista de la banda de los ingenieros el gaula militar que estaba extorsionando en la ciudad de Bucaramanga con supuestos contratos de trabajo está miserable que aquí nos va a contar cómo fue que los capturaron en Bucaramanga este par de ladrones se robaron esta moto de FZ que la dejaron abandonada en la plaza sacerite del sur después dicen que el problema es de la policía pero mire que los delincuentes tuvieron todo el tiempo del mundo para buscar la moto para quedarse en ella para tratar de romperle el seguro y poder se la llevar hasta que se la llevaron en los patios norte de Santander la policía capturó a un venezolano y a dos colombianos entre ellas una mujer quienes vendían un kilo de marihuana en la urbanización Tierra Linda en Valle Edu Parra agrua la moto de un funcionario de la gobernación que abandonó al vehículo parqueándola en la vía pública pero después se presentó un irrespeto a la autoridad cuando este sujeto y los demás que quisieron ayudarlo agredieron a la policía por eso tienen que actuar y respeto a la autoridad sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevite.com es las reservas o a través del whatsapp 318 353 99 66 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable campesina campesina santandereana un accidente podría acabar con su vida compre su colchón de espuma santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes más protección otro producto de 6g seguros para espuma santander santanderiana de cascos santanderiana de cascos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos carrera 18 número 48 11 esquina en la óptica ojos 20 20 si necesita examen visual es gratis no hay otra óptica que por sólo 40 mil pesos te dé examen montura lente formulado estuche paño limpiador y un año de garantía en la óptica ojos 20 20 pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad que delicia llanera camarones la famosa choripizza y carnes son algunos de nuestros sabores pizzería Álvarez que rica de verdad en el centro de Bucaramanga lancé cámaras y alarmas en el centro comercial Bucacentro calle 33 carrera 18 y 19 en el tercer piso está las cámaras lancé cámaras y alarmas con un personal altamente calificado para asesorarlo cuando usted necesite la seguridad de su empresa de su hogar de su oficina de su negocio o de su barrio es importante que usted también esté con lancé cámaras y alarmas porque así lo asesora la señora Adriana y todo el personal altamente calificado lancé cámaras y alarmas calle 33 carrera 18 y 19 en el centro comercial Bucacentro en el tercer piso Hola soy Henry Ávila fundador de Henry Quesos una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región saludos la gente la gente más o menos pupi tenía bicicletas que valían hasta 15 millones de pesos y se las robaban en algunos casos apuñalaron a sus víctimas y en otros casos los asesinaron y por eso la policía los capturó cuando hacían de las suyas en la localidad de Usaquén esto fue gracias a Dios un trabajo coordinado de investigativo por parte de agentes de la SIN y del CTI de la Fiscalía quienes ejecutaron la orden de captura con el apoyo de la policía de vigilancia ladrones de bicicletas de Usaquén y de Suba así los capturaron y luego los mandaron para la cárcel y viven como viven a miserables todo lo que roban pero viven como ratas de la cantarilla seguimos con más noticias ¿cómo es que avanza la ciclorruta en Bucaramanga? así terrible esta situación que se está viviendo en Bucaramanga con este alcalde que tenemos que ahora lo llamaron ya pliego de cargos porque él habla mucho y la gente le cree que es una persona honesta que dejó mamando a los concejales que lo dejó mal y si es cierto pero lo de honesto quien sabe no sé porque pidieron el caso de Vitallo y le revelaron unos audios y unos chats de whatsapp en donde el hijo del alcalde le dice a la persona que lo denunció y que tienen en problemas al alcalde de Bucaramanga y que posiblemente lo puedan meter a la cárcel ¿cómo fue que el alcalde o el hijo del alcalde pidió coimas y la coima se la situaron a la mujer del alcalde en una cuenta en el exterior en euros no querían que la cuenta la plata fuera consignada en Colombia y contaron a qué cuenta fueron consignadas por eso vea la ciclorruta está empecinada este alcalde en meterlas ¿cuál es el negocio o cuál es la cosa alcalde de reducir la movilidad en la ciudad de reducir las vías cuando necesitamos más vías en Bucaramanga y además sobre todo de quebrar los negocios porque en un sector donde pase la ciclorruta al lado de un negocio ¿quién se va a parquear? ¿quién se va a dar una carrera? ¿qué taxista se va a orillar? ¿y si se para el taxista qué trancón el que va a formar por Dios entonces ¿qué hacen con esos negocios? esos negocios los cierran y si los cierran los empleados van para la calle y si los empleados van para la calle no tienen con qué alimentar a sus familias entonces la ciudad vuelve al círculo de viciosos de más ladrones más delincuentes más prostitutas más venta de drogas porque la gente como dijo el mismo alcalde tienen que sobrevivir de alguna manera qué mal por esta mala herencia que nos deja Rodolfo Hernández en quien yo creí en quien yo apoyé hasta que me di cuenta que todo lo que él hablaba era basura porque los demás son ladrones pero él no será que sí alcalde quién sabe qué diga la fiscalía y la procuraduría vamos con más noticias esta noticia es en Tarazá departamento de Antioquia qué pasó en Tarazá el ejército le capturó a toda esta banda del gran del golfo de los más conocidos como la banda de los caparros a 14 delincuentes en la vereda de la caucana entre el material incautado había tres fusiles 364 cartuchos de diferente calibre una granada de mano armas cortas entre otros elementos en el mismo sector de la banda de los caparros fue recuperado un menor de esa estructura de la criminal del gran del golfo que había sido reclutado a la fuerza por esa razón le cayó el ejército y además estos mismos son los que estaban disque pagándole a la gente para cada policía que mataran le pagaban dos millones de pesos pero los capturaron y no lograron su cometido qué bien por nuestro ejército y nuestra policía nacional que sigue haciendo muy buen trabajo para librarnos de los terroristas y los delincuentes y otra cosa que tiene arrecho al alcalde de Bucaramanga que tiene la gente arrecha con el alcalde de Bucaramanga el alcalde ofende a todo el mundo es grosero es atrevido cómo se le ocurre a las mujeres de Puerto Vilches decirle prostitutas o decir que las mujeres de Puerto Vilches son prostitutas todo por darle palo a un o por descalificar a un candidato a la alcaldía de Bucaramanga que es Sergio Nardo Muñoz un líder social que se hizo a pulso en el barrio Morrorico que se hizo a pulso que es una persona que ha salido con mucho esfuerzo hijo de una señora que trabaja o trabajaba como de la muchacha del servicio increíble pero este muchacho salió adelante con el esfuerzo de su mamita como puede haber salido cualquiera y la alcaldía quiere descalificarlo y por esa razón le dijo que lo manoseaba más que las prostitutas de Puerto Vilches trató a las mujeres de Puerto Vilches de prostitutas y están bastante arrechas ojalá fuera y las visitara a ver qué le va a pasar Las mujeres en Puerto Vilches le exigimos respeto Nosotras merecemos respeto porque nosotras somos mujeres capacitadas mujeres llenas de optimismo y llenas de respeto para nuestro pueblo en ningún momento nosotras nos rebajamos con nadie ni nos la ajustamos a nadie somos mujeres trabajadoras contra las no merecemos que usted nos falte respeto ya que usted tiene hijas es hijo de una señora que lamentablemente lo parió a usted señora entonces le exigimos que nos respeten que nos valoren y que se den cuenta que nosotros también somos mujeres y le agradecemos que cuando usted se vuelva a referir a Puerto Vilches se refiera porque Puerto Vilches es un municipio pesquero que se refiera a decir de que acá hay gente pujante de que acá hay mujeres cabezas de hogar que luchan día a día por llevar el sustento a su casa no se refiera solamente a Puerto Vilches para decir de las prostitutas porque al fin y al cabo es su labor ni mucho menos decir de que lo único que le falta es que le pase un ferrocarril por encima señor alcalde usted se le olvida quién lo parió señor Rodolfo las mujeres somos mujeres escuchense somos mujeres bueno muchas gracias a todos los televidentes que están compartiendo Impacto y que por favor entren a su Facebook escriban Impacto José Verázquez Pereira cuando tengan le da me gusta a la página y cuando usted le da me gusta quiere decir que va a recibir notificaciones o sea usted va a ser el primero en enterarse de las noticias que pasen en Bucaramanga porque todas las que me llegan por los grupos de WhatsApp las comparto saludos a mi amigo renegado Bucaramanga dice José no se ve el video que problema tenemos al aire estamos bien debe ser algún problema del operador de cable de ustedes miren a ver Rosalba Romero Martínez está en sintonía nada más chévere que llegar del gimnasio y ver tus noticias saludos a Motero que bonita gracias y a su esposo también Oscar Ortega hola José felicitaciones por este programa vamos que Dios lo guía por ese camino y bendiciones por estar desde el barrio Palomitas de Florida Blanca a mi amigo Freddy Márquez de Ocaña gracias Freddy usted es un duro es un buen comunicador es una persona que está pendiente de las redes sociales para transmitir todo lo que pasa en su bella población muchos saludos para usted Freddy Márquez que Dios me lo guarde a usted a su familia y a todos los vecinos y las personas que usted comparte mi amigo Lirio Mantilla y Motoclub Renegado Bucaramanga el único club que es vigente de los Jarlistas y que va a estar pendiente y va a asistir también en el evento By Weekend Pereira 2019 que organiza mi amigo Jorge Noreña más conocido como Nené en la ciudad de Pereira Querendona Transnochador y Morena Ciudad de Pereira saludos a Jimena y hermanos también a la esposa de Nené a Patricia Osorio igualmente a Chatarra a Tasmania uno de los organizadores al abogado Nicolás Carrero quien fuera director del GAULE director del DAS en Santander que está en la sintonía cuando Dios asencio dice José ese polémico con el alcalde solamente piensa en llamar la atención de los ciudadanos así dice que pensando ser presidente dice que tantos seguidores hay Dios se va a pegar una estrellada Oscar Darío Uribe Ríos que está en la sintonía Oscar Darío qué placer saludarlo mi hermano mucho rato sin saber de usted las personas que están compartiendo Gloria Rolón Javier Romero Castro Pablo Coronel Hugo Garmin Durán el periodista soy yo y 50 personas más gracias a todos los que siguen compartiendo impacto el defensor de la familia del transporte vamos con más noticias esta noticia que les vamos a presentar es en Cali cómo fueron en Cali capturados dos de los tres delincuentes cobardes marihuaneros que trabados quisieron colarse a la estación del Mío a un bus de servicio público del Mío cuando llegaron cuando llegaron al sistema de transporte masivo y se subieron al bus tres dos estos dos fueron los capturados empezaron una señora le dijo oiga apaguen el pasaje mire yo soy vendedor ambulante y yo si pago el pasaje y ustedes se me van a robar el pasaje no la gente de Cali muy culta pues vea estos tres miserables desechables delincuentes y cobardes tres agarraron a la señora y le dieron puñaladas por los brazos y a estos dos malditos los capturaron bien por la policía de Cali que hizo un excelente trabajo general Camacho ah no perdón el general se me olvida el comandante de la policía de Cali que es el que me envía toda esta información vamos con noticias en Florida Blanca otra vez los delincuentes en moto Juan Diego no olvide lo que le dije meter la foto de las tres fotos creo que hay dos o tres de los delincuentes hay que buscar esa moto de lo que van a decir de esos delincuentes y quemarla vecinos de Ritoque Bajo ustedes los campesinos son arrechos estos tipos son cobardes ustedes les les paren la raya a estos malditos y que se creen macho con los niños y con la niña se creen muy arrechos pero esa moto hay que quemarla ayúdenme muchachos muéstrenme la otra fotografía anterior para ver que moto es usted conoce esa moto a ver amigos rapidito necesito que ustedes me digan creo que es una pulsar 135 no sé ustedes conocen más de motos que yo la parte de motos de baje sin estraje bueno la placa de la moto ¿cuál es? miren la placa de la moto y si quiere ponche la ponchada esa imagen para que se vea la placa de la moto más grandecita allá en el video pero miren que fue lo que hicieron estos malditos cobardes estos miserables que iba este muchacho estudiante campesino caminando porque no tiene ni siquiera una bicicleta pasó el carro y luego se vieron los degenerados en moto y el muchacho cuando se dio cuenta que lo iban a atracar con un cuchillo con una navaja esos malditos vea como le quitan el bolsito ¿qué llevaría en el bolso? pues los libros del colegio si acaso miren le revisaron le requisaron para sacar el celular le sacaron el celular le echaron el bolsillo ¿qué va a llevar? no me hagan nada no me hagan nada el pobre muchacho y estos malditos pues hicieron eso la placa de la moto es esta que ya me dije ya responderían bueno lo cierto es que vean lo que hacen repita el video porque es que es increíble estos cobardes que a uno ojalá los pueda pescar los pueda ir la cascada que les da y esa moto hay que quemarla si señor Iván Estupiñán Herrera dice José creo que es una CB 110 si es una CB 110 me dice Sergio Patiño bueno que está en la sintonía Gloria Rolón también bueno Celino Parada que también nos está sintonizando y que dice José el señor alcalde me lea todos los días y después si es un cobarde bueno muy bien muchas gracias a todos los que están compartiendo y es una Honda CB 110 y que dice muchas gracias estos malditos esa moto Honda CB 110 recuérdeme la placa Juan Diego que hay que quemar esa placa hay que quemar esa moto porque estos malditos se van a quedar sin herramientas INX 27C seguimos con más noticias si ha rechazo a mi me da coraje esos malditos los ve los enfrenta a uno y se le vienen con cuchillo uno los enfrenta a cuchillo porque son unos cobardes uno gracias a Dios está bien preparadito está bien entrenado pero que un muchachito de estos como lo agreden como lo ay señor Dios todopoderoso otra vez vamos con noticias esa noticia es en Bogotá la placa es TNX 27C me dicen este par de atracadores mire usted en Bogotá como robaron lo producido del día en un local vea como entran estos malditos ya estaban listos para cerrar y el tipo el de atrás bajó la reja y este vea con una pistola y el otro también no se sabe si la pistola era de verdad o era de mentiras o era de abalines o era de percusión nada más lo cierto es que mire entraron y robaron todo lo producido del día cuando ya estaban cerrando el local de comidas rápidas en el sector de Bosa en la parte de Bogotá donde varias veces ha sido atracado este mismo local sin plata para el SOAT Lucía te lo fía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón-Santander Revitec Revisión Técnico-Mecánica Confiable Restaurante Mi Viejo Sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar visítanos Carrera 22 número 4905 La Concordia frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual es gratis no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé examen montura lente formulado estuche paño limpiador y un año de garantía en la óptica Ojos 2020 la calle 35-12-41 pasos arriba de la notaría séptima de Bucaramanga para que usted cotice los lentes lleve la cotización de otra óptica si quiere tranquilamente y vaya a mirar y haz cuánto le da el examen los lentes la montura el pañito aliviador y el líquido era que solamente 40 mil pesos no deje pensar esta oportunidad vaya de 8 de la mañana a 6 de la tarde este sábado y de lunes a viernes normal y el domingo también a petición de la gente que no puede ir entre semana pues puede ir el domingo desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde en óptica Ojos 2020 oiga que tal si de pronto nos vamos a comer un pollo porque a esta hora como que hambrecita y un pollo adobado con hierbas no con condimento maluco que hace daño y es rico cierto que delicia ese pollo asado imagínese usted cierre los ojos y vuelo un momentico que delicia donde queda ahora si ábralos subiendo por el Boulevard Bolívar después del mesón de los pícaros perdón de la Glorieta del Parque de San Francisco antes de llegar al mesón de los pícaros ahí está en la carrera 23 el Bipollo Boulevard carrera 23 Boulevard ahí el delicioso pollo la señora Nora Juan Carlos y sus muchachos lo atienden para que usted pueda comprar un delicioso pollo asado con hierbas de esos que no hace daño y con carbón no es con gas ni con piedra volcánica vea que delicia ese pollo que vale solamente ¿cuánto vale? 14 mil 999 y 18 mil pesos que vale el pollo a la brosa vamos con noticias noticias que son en Bucaramanga los escoltas y guardias de la unidad unidad nacional de protección UNP o que prestan servicios a la UNP protegiendo a personas en alto riesgo por parte del gobierno pues ni siquiera les han pagado el sueldo mucho menos los viáticos porque tienen que alimentarse ellos mismos y pagar la gasolina de sus vehículos y todo la comida y el almuerzo porque el escoltado no está obligado a pagarles porque para eso está la unidad nacional de protección pues no le han pagado y ellos protestaron por parte de la unidad nacional de protección los beneficiarios del programa han hecho estas denuncias ante la CIDH porque van más de 200 líderes sociales defensores de derechos humanes y dirigentes sindicales asesinados en el primer semestre del año 2019 no podemos seguir permitiendo que por la negligencia de un gobierno como es el de Iván Duque se sigan asesinando estos líderes sociales en el país Pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmm que delicia pollo con champiñones vegetariana ranchera peperoni son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez que rica de verdad que rica esas pizzas 36320400 si usted no alcanza a ir hasta allá vaya pídala a domicilio o al 316-495-7686 Pizzería Álvarez saludos doña socorro prada fan destacada de impacto el fan destacado de impacto no es usted que se nombra sabe quién es fan destacado de impacto porque comenta las publicaciones de impacto porque un señor que dice saludos de su fan destacado de impacto no se le verá estrella por ningún lado porque Facebook no se la ha puesto eso no se le pongo yo se la pone Facebook ¿por qué? el que usted más comparte en más grupos el que más comparte las publicaciones y el que más le da me gusta y el que más comenta las publicaciones de impacto de resto no se autoproclame porque el que lo proclama es el ¿cómo se llama? es el Facebook no yo ni José Velázquez ni usted es Facebook por eso denle compartir por favor la página al noticiero también le da compartir para que muchos televidentes lo vean ya muy poquitas veces compartidos hoy tenemos que tener por lo menos 500 compartidos vamos con noticias ah pero decíamos ¿qué? si esta noticia es en la ciudad de Medellín ¿qué pasó en la ciudad de Medellín? ponga el video por favor en la ciudad de Medellín estas viejas entraron a robar es un trío de ladronas y un ladrón de camisa de cuadros que tienen azotados los almacenes del centro de la capital antioqueña mire esta ladrona allá atrás hay una que está supuestamente mirando ropa esta se hace la que mire luego ya le hace la canta la zona a la otra bueno y esta mire alza para que tapar la cámara y que la cámara no vea cuando la otra se está robando salen y se van y en el otro video se va a ver este de camisa de cuadros es un cómplice también entra y roba y llena los maletines un accidente podría acabar con su vida compre su colchón de espuma santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes más protección otro producto de 6G seguros para espuma santander todos los amigos que están sintonizando doña socorro prada gloria rolón wilson portilla mi amigo el ingeniero wilson la torre el señor comandante de la policía de tránsito y transporte el sargento landines que está en la sintonía también el sargento bustamante nos sintoniza y a todos los muchachos de cetra que también nos están sintonizando a méndez a pacheco también está sintonizándonos y lo mismo para mi amigo el murillo freddy murillo y a toda su familia chelly murillo están en la sintonía vamos con noticias noticias que es en la ciudad de bucaramanca que pasó ponga el video en la ciudad de bucaramanca mire lo que pasó el general Manuel Antonio Vázquez Prada inició un operativo para capturar desde anoche fue planificado todo el operativo ustedes se acuerdan que el pasado como se llama 2 de febrero creo que fue cuando un delincuente le quitó las atracó a otro y le quitó algunas cosas pues se fueron con los otros dos delincuentes y los persiguieron y este salió corriendo por las escaleras del barrio Villalena Sur y fue así como en las disparos que le hicieron al maldito asesinaron a una muchacha de 14 años a una niñita que estaba chateando en las escaleras en las escaleras pendientes de su casa bien ahí está el comandante de la Sijín está el mayor Vera y todos los muchachos del GOES que estaban atentos con los del CTI de la fiscalía listos adelante cómo fue el operativo de captura y general Vázquez bueno llegaron les llegaron por la zona montañosa y fue así como le cayeron a esos tres general Vázquez cómo fue la captura con el allanamiento se concluye un trabajo investigativo que en un tiempo inferior a los 180 días permitió el pleno esclarecimiento a partir de todo un acervo probatorio que se recaudó y que le permitirá a la fiscalía sustentar imputaciones por los delitos de fabricación tráfico porte de armas de fuego tentativa de homicidio y homicidio contra estos tres capturados este hecho de homicidio que conmovió tanto a los colombianos a los santandereanos pero en particular a toda la población en el municipio de Florida Blanca y aún a nosotros los policías puesto de que el proyecto de vida que tenía fijado Chile y Dayana era el determinar sus estudios para ingresar a ser parte de esta institución y desde aquí servir a los colombianos según el general Vázquez y los investigadores estos son los capturados pero póngame la imagen y ponche me la déjeme la quietica cuando capturaron a este delincuente que fue el que disparó el revólver del revólver que él tenía salió la bala con la que mató a la niña Karen Chirley perdón ¿cómo se llama? ay Dios mío es que estoy más perdido aquí aquí la linterna del Inver bueno ¿cómo fue que mató ese sujeto a Chirley Dayana Duarte el 7 de febrero? este fue el que disparó este maldito esto es una banda de delincuentes este lideró una banda de atracadores que se enfrentaron con otro este es alias el profe le engurtó al perdón no alias el profe fue que le robó unos elementos a este sujeto conocido con el alias del Luis Carlos y ese fue el que disparó en varias oportunidades persiguiendo por las escaleras del barrio de la niña y que fue el que mató a la niña cobarde a la cárcel lo están esperando porque ya yo creo que hoy o mañana ya lo mandan para allá para que por favor lo reciban como reciben a los asesinos de los niños vamos con más noticias en Barranquilla una pelea tremenda a palos y a piedra entre quienes entre dos bandas de añeritos del barrio el rebolo de Barranquilla llegó la policía y no nada que pudieron controlarlos porque vea los policías veían como era que tiraban piedra a lavas porque era que no podían hacer nada como destruyeron los techos de las casas las ventanas los vidrios tumbaron hasta los antejardines para que tener bolos como que tirarle a la gente vea escuchemos la pelea tan tremenda desde ahí la pelea tan tremenda la pelea tan tremenda ¡Ven! 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 Mañana estará abierto solo para platos especiales, para que a usted le guste la carta. Mañana hay bandeja paisa, hay cabrito a la brasa con pepitoria, que es una delicia. Otro plato típico, hay mute santandereano. Hay de todo y en mi viejo sazón los precios son súper económicos, para que usted vaya con su familia y disfrute. Mañana miércoles es festivo, no se le olvide que mañana es 7 de agosto, día de nuestro doleroso ejército nacional. Hay que buscar la bandera, miren, no se le vaya a olvidar mañana. Entonces vaya a búsquela, apenas termine impacto, no se vaya a perder impacto, eso sí, siga le dándole compartir. Y vaya a búsquela bandera, desdoble la poca en el elasta y mañana en la mañana, muy temprano, la pone en su casa. Y enseñémosle a los hijos, a los niños que a tener valores patrios, porque hoy casi nadie está useando la bandera. Casi nadie que está cantando el himno nacional, por favor, vivimos en nuestro país. Cuando uno está por fuera de Colombia, así uno de los que están viéndonos por fuera de Colombia, mis amigos que viven en Indialápolis, en Estados Unidos, Elsa Mojica en Barcelona, España. Lo mismo la familia Chía que nos sintoniza en Madrid, los amigos que nos están sintonizando en Valladolid. Mi amigo Antonio Priviteria en Italia, que no es colombiano, pero le gusta y se llevó una bandera colombiana que le entregamos en la feria de las dos ruedas en la ciudad de Medellín. Igualmente para Marcelo Otonelo en Argentina, para mi amigo el chileno Che Mario, que está en la sintonía. Bueno, Che Mario ha vivido en Chile toda la vida, pero él es argentino y organiza el encuentro en Viña del Mar también. A Leo Castro, Viña del Mar, que también está en la sintonía en Chile. A Javier Goyes, el gerente petrolero, motero, jarlista, que está en la sintonía y que por estos días recibió un importante reconocimiento de parte de las grandes empresas de Ecuador. Eduardo Salazar, que está en la sintonía. Lucía Duarte, gracias por estar sintonizándonos desde Santa Marta, la bahía linda de América. Lo mismo Violeta Delgado, que nos está sintonizando. Muchas gracias. Igualmente saludamos a todos, todos los amigos que están compartiendo. Voy a actualizar aquí porque necesito ver quiénes han compartido. Necesitamos mucha gente que comparta, por favor. Mire, si usted nos está viendo por la televisión abierta, por UNE, por Claro, por Tigo UNE o por cualquiera de los sistemas Cable Éxito de Televisión Comunitaria, por favor, entre a su Facebook, en su celular, busque Impacto José Velázquez Pereira, dele Me Gusta a la página, donde está el puñito del pulgar hacia arriba. Y después de que le dé Me Gusta, busque el video en vivo y le da a compartir para que todos los amigos que usted tiene en el Facebook, los contactos también den. Uber Galvis Durán, Pablito Coronel, está en la sintonía, también nos sintoniza. Muchas gracias. Juan Carlos Velasco Peña, Fercho Chiche Maestre, está sintonizándonos también. Uber Galvis Durán, ya los sintonizamos, Francisco Itrago. José Jesús Martínez, que también se ha convirtiado como fan destacado. Los amigos administradores de accidentes y retenes de Bogotá que están compartiendo. John Freddy Sandoval, también John Freddy, bien por estar firme en la sintonía. Mario Tolosa León, que está desde Estados Unidos. Mejía Rodríguez Nicolandrea, gracias Nicolecha, a Nicolecha Chacón. Y a Nico, a su porcioncita Nico, que está en la sintonía. Nicolás Alcedo, la porcioncita, es decir, a la porcioncita Nicolecha. A Flor Maripimiento Chacón, Carlos Abel Silva. Clasificados Barichara, que también nos están sintonizando. Muchas gracias, hombre. Qué bendición contar con toda esa cantidad de personas que siempre, todas las noches, están en la sintonía de impacto. Muchas gracias. Vamos 108 veces compartido. Orlando Contreras Jaime, desde Piedecuesta, nos está sintonizando. José Gamboa. Y muchas gracias. De los sintonizos desde Bellavista, Girón. Muchas gracias, mi tocayo José Gamboa. Vamos con noticias. Esta noticia es en la ciudad de Barranquilla. ¿Perdón? No, pero no. Ah, sí, ya pasamos la de Barranquilla, que es la anterior. Discúlpeme, encima, por otro lado. Esto fue en Arauca. El director de la Policía Fiscal y Aduanera dijo el director general que van a capturar en los próximos días dentro de la segunda fase de la operación los corraleros, o sea, los que están trayendo ganaderos y funcionarios del ICA que están trayendo ganado de contrabando de Venezuela para hacerlo pasar como ganado colombiano. Lo pasan por Arauca, lo pasan por Cúcuta, lo pasan por las trochas en la Guajira, por las trochas de Catatumbo, de Tibú, y los traen para el interior del país haciendo que son de fincas. No, señor. Y los del ICA, los funcionarios torcidos, están recibiendo millones para decir que ese ganado es colombiano, ese ganado viene de contrabando y puede traer enfermedades y a la ruina a los ganaderos colombianos. ¿Cómo es esa captura? Discúlpenos el material, pero nos lo enviaron, fue que copiaron los amigos de la Policía Fiscal y Aduanera, el general desde Bogotá me envió ese material, pero eso es copiado de un noticiero de Arauca, pero muy mal copiado, van a tener una cosa buena, pero bueno, aquí les paso la noticia. ...contra algunos ganaderos y funcionarios corruptos del ICA en el departamento de Arauca, por el contrabando de ganado en esta zona de frontera. Las autoridades tienen identificados a los ganaderos. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa sigue con la investigación de algunos funcionarios del Instituto Colombiano Propecuario ICA y ganaderos involucrados en corrupción en el departamento de Arauca. Aquí hemos desarrollado ya varias fases de la operación Corraleros, que nos permitió desarticular una estructura criminal, binacional, dedicada al contrabando de ganado con la participación de funcionarios corruptos de diferentes instituciones. Capturamos varias personas de estas que están hoy dentro del proceso investigativo, han sido capturados varios ganaderos y estamos ahora a puertas de culminar la próxima fase de esta investigación que nos permitirá, y por reserva de la información no puedo entregar información precisa, pero quiero confirmarles que prontamente tendremos resultados importantes entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Fiscal y Aduanera, nuestra policía aquí en el departamento, que nos permitirá prácticamente darle la estocada final a esta estructura, que es sin duda alguna de las más importantes dedicadas al contrabando de ganado. El director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, General Juan Carlos Buitrago, manifestó que en Arauca existe un grupo de ganaderos dedicados al contrabando. Y aquí la invitación es a los ganaderos que nos sigan, y no son todos los ganaderos, son algunos ganaderos, pero hay ganaderos reconocidos que están dedicados al contrabando de ganado, y ellos mismos están afectando, están generando una afectación importante para el mismo sector tan importante de ganado en el país, y por eso la invitación es a que no sigan alimentando el contrabando, no sigan afectando la salud del sector ganadero en el país, y que tampoco sigan siendo agentes corruptores, como lo hemos demostrado a lo largo de estas investigaciones. Las autoridades ya identificaron a los ganaderos del departamento de Arauca, que estarían dedicados al contrabando de ganado en esta zona de frontera. Las investigaciones son tan sólidas que nos han permitido identificar de manera plena las personas involucradas en este sistema de economía criminal y... Muy bien, general Juan Carlos Buitrago, en el centro de Bucaramanga está el centro comercial Bucacentro, calle 33, carrera 18, frente al parque Centenario, y en el tercer piso de Bucacentro está Lancet Cámaras y Alarmas, Cámaras Quick Vision, para que usted consiga la alarma que necesita su negocio, la cámara de seguridad, el sistema de videovigilancia, de alta precisión para el barrio, para la oficina, para su hogar, para la fábrica, para el almacén, para que no lo roben los empleados o para que no lo roben cuando usted esté afuera. Por eso, la señora Adriana, su esposo, sus hijas y todos sus empleados están altamente capacitados para ofrecerle una buena asesoría. Inquisición. ...de cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Saludo para mi amigo Alberto Hernández, más conocido como Satélite, que está en la sintonía un hombre de la seguridad. También saludamos a don Bernardo Pérez, del Club Pulsar Bucaramanga, a César Robles, más conocido como Pito. Igualmente saludamos al ingeniero Wilson La Torre, que está sintonizándonos también, a Fernando, el presidente del Club Los Comanches, igual a todos los amigos del Club Ghost Riders en la ciudad de Bucaramanga, a mi amigo Dorian Mecón y a su esposa, que nos están sintonizando. Muchas gracias. Un placer saludarlo. Dorian, una gran persona y los espero para que nos veamos en el evento de Pereira, el próximo puente festivo del mes de agosto, organizado por el señor Jorge Noreña, más conocido como Nené, el Bye Weekend Pereira 2019. Saludos, Tito y hermanos. Dios quiera que sea recuperadito. Tito, voy a ir a saludarlo, voy a ir a verlo. Y también saludar a Jimena y hermanos, la motoquera Rum Rum, que nos sintoniza en la bella querendona y trasnochadora ciudad de Pereira. Lo mismo a las empleadas y a todos los funcionarios o empleados también y la gente de recepción del Hotel La Rivera, el hotel de Johnny Rivera en la ciudad de Pereira. Muy bien, ese hotel espectacular, hermoso, donde nos hemos quedado muchas oportunidades allá en la ciudad de Pereira. Y saludamos también a los amigos de Santa Rosa de Cabal, en donde las aguas termales, ojalá nos pudiéramos ir desde el miércoles, para durar miércoles y jueves en las aguas termales de Santa Rosa de Cabal, que con ese frío y ese agua tan caliente es bueno meterse después de las 8, 9 de la noche y tomar un exquisito y delicioso, rico, y compartir con los amigos renegados de Bucaramanga, Lirio Mantilla, Nicolás Carrero, Don Hernando Méndez, Aldermar Díaz, de la área metropolitana Cruz Renegado Bucaramanga, lo mismo que para Hernando Méndez, para Don Alirio Gómez, para tantos amigos renegados que están en la sintonía del abogado y exdirector del GAULA en Santander y del DAS, mi amigo Nicolás Carrero, Nico, en la sintonía Trillos, el de la seguridad del coronel Hugo Aguilar, también saludo para el cabo de la página del cartel que está en la sintonía, Andrés Falcón, Chucho Rivera, Chucho Harley, Fernando Medrano del bar de Salza en la 33, Rodolfo José Fernández, el hijo del alcalde que nos está sintonizando, vaya, Gustavito Rodríguez, representante de los camioneros que va para la costa y está sintonizando impacto mientras va conduciendo la tractomula en el celular, va sintonizando impacto, qué bien, también saludamos a Ario Rangel de la dirección de tránsito de Bucaramanga, mi amigo Jaime Carreño, el hombre que fuerte trabaja, le falta un brazo pero él maneja moto, maneja carro, bueno, es un duro, ese Jaimito, lo admiro mucho, Apolinar Méndez, Polo, saludo motero, oiga, qué malo del alcalde, sí Polo, usted tiene toda la razón, lo mismo que para Juan de Dios Asensio, Lisset Rincón de mi viejo Sansón, Eduardo Díaz, Kelpes de Zapamanga, José Ballesteros de la cocina de Cosio, y Cosio, oiga, tenemos más adelante, trate de colocarme algo de la cocina de Cosio, cocina de Cosio, búsquelo Juan Diego que también está abierto mañana. Vamos con noticias, noticias que es en Medellín, vea este tracador, qué fue lo que pasó con las cámaras de videovigilancia de alta definición. Pues estas videocámaras que son las que necesitan y permiten identificar las placas de una motocicleta que está comprometido por el hurto en el sector de Guayabal. Es lo que me olvidé del comienzo, el video del comienzo y otra vez desde el comienzo y en ese sector de Guayabal cuando el sale semáforo de pausa, bueno, ahí, este es el maldito, vea, aquí cuando atraca al conductor o conductora de esa camioneta, ahí, tenga, la atraca, la arranca, la roba y se va. Enseguida, las cámaras lo identifican, que es un sujeto que se moviliza en una biwis que acaba de robar las pertenencias de un ciudadano en el municipio de Envigado. Entonces, ¿qué pasó? Con el sistema de videovigilancia empiezan a identificar en la placa hasta que dan con la dirección a quién es este hombre y a quién está esa moto. Gracias a la denuncia oportuna se sigue el seguimiento a través de las cámaras de seguridad por todos los sectores por donde pasó. Enseguida le avisan la patrulla en tierra y este tipo da como lo que chancretas que corre pasándose a todo mundo haciendo sensación entre los carros y es así como la policía los persiguen y lo capturan y lo capturaron mujeres. Bueno, le recuperaron las pertenencias que este maldito desechable que quiere, como dice doña Socorro Prada, se había robado en un momento. ¡Oy! ¿Qué es eso? Oiga, este es el menú nada menos y especial de cazuelas, parrillo especial, pescados, entradas y bebidas frías o calientes que hay en la cocina de Cosio, en la calle 20, número 2739, ahí, delicioso para que la cocina de Cosio, póngame el número otra vez, para que la gente vea el teléfono, copie el número telefónico y el número de WhatsApp para que escriba y se pare una paella valenciana, la encargue temprano o una paella marinera o un salmón o róbalo al pescador en camarones o una ensalada especial de aguacate con camarones que es espectacular, deliciosa. ¿En dónde? En la cocina de Cosio, calle 20, 27, 39, teléfono 6, 94, 04, 35 o con WhatsApp 3, 17, 2, 39, 61, 13. La cocina de Cosio. Saludos, mi amigo, de uno de los mejores chefs de Sudamérica, Jesús Alirio Cosio. Noticias que son en Bucaramanga. Me gusta la respuesta que dio este muchacho que él viene ilustrado y que ojalá todo lo que él dice le pongamos atención, porque le preguntaron sobre la calidad del aire de los operativos que están haciendo para controlar a los buses y carros chimenea en Bucaramanga y vea la respuesta tan purida que yo. Me parece muy bueno porque todo lo que sea para cuidar el medio ambiente es importante y en una sociedad donde no ponemos atención ni a las basuras ni a nada y más estos gases de los carros, de los vehículos son los que más afrontan el medio ambiente. Entonces, es importante, es importante y no se tiene que dejar de hacer y por más que a mucha gente le parezca incómodo, parar el bus, que el tiempo, pero no se centran a pensar un momentico en que el medio ambiente también necesita tiempo y necesita respeto. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual es gratis, no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Vea cómo ven estos dos sujetos, el conductor de esta tractomula y el conductor de esta etancia en plena autopista norte en Bogotá. Se van cerrando mutuamente, vea el de la tractomula, le importa cinco que lleve un carro de alto volumen y que puede poner en riesgo la vida de otra gente que tal que vaya a una buseta con niños o una gente con bicicleta o algo, vea, lo cierra, lo mira por el espejo, ve que se le va a tirar para el otro lado y vea, le tira el camión para el otro lado importándole cinco, el maldito ese. Un asesino al volante, el taxista intenta salirse otra vez y vea, nada. Y escuchemos ahí cuando lo logra pasar y lo logran identificar el señor que va aquí desde atrás de este carro que lo va grabando porque qué peligro, qué peligro, asesinos al volante, espere que ahí no se le ven las placas al camión. De todas maneras, este video ya se hizo viral y en Bogotá me dijeron que habían sancionado, le habían puesto todos los comparenos a videos y por haber al conductor de ese taxi, de ese camión que pusieron en riesgo la vida de motociclistas, de peatones, eso ocurrió en la autopista norte en la ciudad de Bogotá. Escuchemos ahí cuando logran, vea, es que vea cómo se cierran, cómo lo cierran en la tractomula, después intenta pegarle al taxi, no vea ya cómo para cerrarlo, para hacerlo estrellar, mire cómo maniobra, vea cómo se exajea, qué maldito degenerado, ¿no? Ahora veamos cuando logramos más o menos pasarlo, vea, vea eso, vea eso, escuchemos ahí, póngale volumen y ahí. Placas X SK KX203 en la publicidad de móvil, móvil de las, de los... Bueno, seguimos con más noticias, con noticias, qué tal, somos tan asesinos al volante, maldito, eso deberían, como en Estados Unidos, en cualquier otra parte, no merecemos un sujeto de eso, sino fusilarlo para que no le vaya a hacer daño a nadie. Lo triste no es que mate a alguien, lo triste es, ¿sabe qué? Que deje a alguien afectado en silla de ruedas o que le dañe la vida de por vida al frate de la línea pierna y quedar mal, ¿no? Qué malditos. Vamos con noticias. No a un estudiante. El problema en la calle 56 y en la calle de los estudiantes es que muchos muchachitos y muchachitas se tiran a la vía y les importa cinco. Si el semáforo está en rojo, si vienen carros, ellos como que le dicen a uno, bueno, los retan a uno, bueno, écheme la moto, écheme el carro por encima. Pues vea, este la sacó carita y le pagó el precio porque el motociclista me dijeron que iba bien, sino que el estudiante se le tiró de una así como si nada pensando que era que obligación del motociclista frenar el seco y matarse. El motociclista también quedó herido, pero el estudiante esto ocurrió, según Juan de Dios Asensio, en la carrera 17 con calle 56 al lado de Giyomanía en el semáforo. Pizzería Álvarez, toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. Mmm, qué delicia. Alemana, mexicana, hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez, qué rica, de verdad. Qué rica. Usted está rozando todos los comerciales, son varios, ¿no? Bueno, bueno. Muy bien, y en Espuma Santander no se olvide que hay que comprar también, mañana va a estar abierta la sala de ventas de Espuma Santander para que usted compre los colchones y todo lo que quiera. si no le ha comprado el regalo a papá o a mamá o el cumpleaños o para que usted se merezca también dormir bien en Espuma Santander. Noticia, que es en la ciudad de Bucaramanga, no, no, perdón, perdón, esto es en Bogotá, lo que pasa es que la vieja que capturaron era una estafadora de Bucaramanga. Esta vieja fue capturada por el gaula militar y el gaula de la policía, perdón, el gaula militar y la fiscalía. Escuchemos aquí cuando le leen los derechos de capturado, no tiene audio esta vieja sinvergüenza que pertenecía a una banda de extorsionistas más llamada como los ingenieros. Esa gente supuestamente contrataba a esta vieja a los dueños de camiones de bolquetas, les decía bueno, necesitamos que nos dejen su bolqueta, le hagan el traspaso a nuestro nombre, lo vamos a contratar, le pagaban tres o cuatro meses adelantados del arriendo de la bolqueta que le iban a pagar cinco millones de pesos mensuales y que no, entonces la gente llegaba y les arrendaba y les dejaba los vehículos y les dejaba los traspasos abiertos para que en caso de que ellos lo vendieran pues que no tuvieran problemas y poder matricular que tenían que traspasarse el nombre de ellos o firmarle un traspaso en blanco. ¿Qué tal? La gente hacía eso pero le era que estafadores malditos pues capturaron a esta vieja buchegolosa por parte del ejército y el CTI de la fiscalía. Vamos con más noticias, deberían darle porque son estafadores malditos, quieren aprovecharse un momentico los que ellos trabajan, los que otros trabajan toda la vida. En los patios, señor Correnel Palomino, no, no, ¿es eso en Bucaramanga? Ah, sí, señor. Mire esto, la gente deja abandonadas las motos en cualquier parte y las deja abandonadas y los ladrones si están pendientes. Oiga, la moto la dejaron además atravesada en plena zona peatonal, mire, fuera de que la dejaron en plena zona peatonal, después le echan la culpa a la policía, que es que la policía, que es que los ladrones, no, uno es que está dando papaya, mire cómo los delincuentes miran para todos lados, ve que la moto está con seguro, para los delincuentes no es nada el seguro, entonces, el uno intenta romper el seguro y el otro jalando de para acá y el otro de para allá, entonces, el de este lado ve que el otro no es capaz, que es como tórtolo para robar, entonces, él mismo se va y dice, no, este se hace así, pero vea, son de ladrones en moto, este va en otra moto, ese corpático del que llevaba que está al otro lado, que le rompió el seguro a la FZ, va para el otro lado, este le manipula el sistema de encendido que ya saben cómo robarlo, le conectó los cables, encendió la moto y de una vez se la robó y el otro se fue a buscar la moto en la que había llegado junto con este otro delincuente, esto ocurrió por los lados de la Plaza Satélite del Sur, la gente da papaya, se roban, bueno, Barbería Roya, Laurita Campos, calle 45, primera Occidente 08 para los que quieran lucir muy bien. Noticias, en los patios, ahora sí, norte de Santander, señor coronel Palomino, ¿cómo fue que capturaron a tres delincuentes jíbaros que estaban vendiendo kilos de marihuana, creo que fue en el municipio de Los Patios, en el sector del barrio Tierra Linda, uno de esos es venezolano, la vieja y el otro tipo son colombianos, ¿cómo fue eso, coronel? Captura de tres sujetos con un kilo de cripi, ese kilo representaba algo más de 3 mil dosis, es que son tres sujetos que se capturan por primera vez con el tema de estupefacientes, son puestos a disposición de autoridad competente, el señor juez ha determinado la vivienda como sitio de reclusión, ha determinado tener la medida de retención domiciliaria, seguimos con este proceso, tenemos algo más de 500 personas capturadas por estupefacientes, con algo más de 200 allanamientos, y seguimos con el propósito de que sitios como la silla coja, la tomatera, no sigan siendo íconos de venta. Saludos a esta hora para Augusto Martínez, que dice excelente programa Bendiciones José, que está en la sintonía Doña Noemía Maya, qué placer saludarla mi señora hermosa, dice mi querido motero dos al pecho y una arriba, ¿por qué nos haces pasar tanta saliva con tantos platos tan ricos? Claro, es que mi viejo salón es muy rico y ni se diga también lo de la cazuela de la parrilla, ¿cómo es la cocina de cocio? Carajo, José Alejandro, dice José, excelente programa Carlos Adrián Garzón Cáceres, buena José, apoyábamos al alcalde pero con la ciclorruta nos ha generado caos en lugar de arreglar las vidas primero, sí señor, es cierto, en lugar de tapar los huecos primero, esta belleza de alcalde deja que nosotros los motociclistas nos matemos, dañemos la moto, que los conductores de carros también hagan lo mismo, por Dios, ¿qué está pasando alcalde? que a uno le da bronca con tantos chanchullos de tanta gente que hace eso, Óscar Ortega también nos está sintonizando, el club renegado Bucaramanga, Juan de Dios Asensio, Colombia Lacer, cuidado porque lo bloqueo, me están metiendo publicidad entre las páginas y no me piden permiso o lo bloqueo y nunca más pueden ni volver a ver impacto ni le denuncio la página en el Facebook y le acabo el Facebook para que aprendan, eso no se hace, si quieren hacer publicidad paguen, miserables, no ganen Avemarías con indulgencias ajenas, Tiberio Rubiano, desde Girón, reportando sintonía, los mismos renegados, Celino Parada, ¿quién más dice? ¿Qué alguien me dice que desde Ocaña? ¡Ah! Ruth Bayona Pérez, desde Ocaña, Ruth, qué placer saludarla, mi señora, un placer, muchas gracias por compartir impacto, los mismos saludamos a Gloria Rolón Silva, que nos está sintonizando, Isla María Durán, Rubén Rojas Aparicio, Flor María, Luis Emilio Moncada Carrillo, Socorro Prada, que es fan destacada de impacto, Carlos Amaya, Noemí Amaya Zárate, Luis Carlos Calderón, es que ya, Luis Carlos, listo, ya lo saludamos, dice, hola, salúdame, hermano, mi amigo Hernando Méndez, que nos está sintonizando, renegado, que va para Pereira, Carlos Galavito Rueda, desde Girón, que está en la sintonía, gracias, bueno, son muchas las personas que todas las veces están compartiendo impacto, que le están dando me gusta, hay personas que no solamente están compartiendo, sino que también le gusta darle me gusta, entonces a todo eso hay que saludarlos también, pero por favor, ayúdenme a compartir, estamos más de compartir, Carvajal Carol, Colombia sin censura, Bucaramanga, del nuevo cartel, bien, Cabo, que está compartiendo el cartel Bucaramanga, Colombia sin censura, el cartel, hay que mirar todas esas páginas de Facebook, Mariluz Belandia, y hay que darle compartir, darle me gusta a las páginas también, Orlando Cáceres, Cárdena Jaimes, Uber Galvi Durán, Juan de Dios Asensio, y 112 personas más que han compartido impacto. Vamos con la última noticia, vea esta noticia, póngame el video por favor, esto es el irrespeto a las autoridades que hay por parte de los ciudadanos, y lo más triste es que el periodista que hace esta nota en Valledupar, dice que es que la policía no se está dando a respetar, no, la policía cumple la ley, lo que pasa es que a muchos como este señor que de la gobernación del departamento del César parqueó la moto en la calle frente a su casa, pues ya pasó la grúa y carro que viene en la calle en cualquier parte, así está frente a su casa abandono en vía pública, así es un momentico y así presenten los papeles, pero por qué tienen que abandonar la vía y por qué después tienen que ir respetar a la autoridad, yo no sé que llegan tantos policías pero que los ladrones, no, es que a los ladrones los atacan unos policías, estos policías de tránsito tienen una misión específica que es combatir la piratería, aquí en Bucaramanga pasa lo mismo, pero vea toda esta gente, es que, escuche lo que dice ese abuelito, están matando por un celular, a mí me atracaron en la 44 con 26 hace dos semanas, que llovió, ¿ah? Sin embargo, los ciudadanos deben entender que la autoridad merece respeto, que hay que respetar los operativos y exigir de otra manera el respeto por los derechos de los ciudadanos. Bueno, y respeto a la autoridad mucho, pero deberían cargar un taíse a los policías, cada policía debe tener un taíse, que se porte mal, un corrientazo y listo, que vaya para la casa, no se meta de sapo donde no lo han llamado, porque está bien que si es cierto que los policías abusaran, pues denúncialos, pero la falta de respeto de la autoridad y esa gente que irrespeta son los primeros que salen, respeten, respeteme primero, cuando ellos no respetan la autoridad, a mí me enseñaron desde niño a respetar la autoridad en la casa, yo le contestaba a mi papá ¿qué? cuando papá le llamaba José, yo le decía ¿qué? ¿qué? venga para acá, pa, ¿cómo es que se dispone un papito así? Señor, respondía uno bien, respondía, la autoridad la respetaba, cuidado le alzaba la voz al papá, cuidado no le hacía caso, cuidado no era obediente, la autoridad se le enseñan a uno desde el hogar, hay papás sinvergüenzas que dejan manipular de sus hijos y no le dan fuete o no lo reprenden, ah, que es que lo demandan de mala, mire, ¿por qué la sociedad está podrida hoy? porque los hijos hacen lo que les da la gana, una muchacha llega estrenando curcos, estrenando pantaletas, estrenando brasieros, estrenando bolusas o con aretes o celular nuevo y no tiene trabajo ni nada y la mamá ni siquiera le pregunta bueno, ¿usted cómo consiguió eso? ¿al hijo tampoco? no, los hijos delincuentes, no tienen autoridad y los chinos son los que mandan en la casa y por eso no hay respeto a la autoridad y respetan a la policía, qué malo, debemos respetar primero a Dios y después la familia y después y a los demás, señoras y señores, Juan Diego Rojas estuvo en el control máster de edición, emisión, emisión, Daniel Felipe Alvarado Velásquez en las redes sociales y este servidor José Velásquez Pereira les dice dos al pecho, uno arriba, saludo motero, oren mucho por mí y mañana es día descanso, descanso, festivo, hay que izar la bandera, recuerde, chao, saludo motero, Magazine de la Familia y el Transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira